Bueno, en nombre del señor Intendente y de la Municipalidad de San Carlos Centro, entonces tengo el gusto y el placer de venir a expresarles la adhesión que se va a dar en este caso a este importante torneo, que por otra parte viene a marcar, digamos, como un principio para el Cruz Central en nuestra disciplina en la que está ciertamente debutando. Así que simplemente deseo éxitos, éxitos organizativos, más que éxitos deportivos, que tengamos intercambios amistosos, cercanía con personas de otros lugares y básicamente felicitarnos, porque no nos cansamos nunca de repetir que el deporte, que es una escuela de caballerosidad, es importantísimo que sea difundido en toda nuestra ciudad y ahora esta nueva disciplina viene a enriquecer la larga y fructífera trayectoria que tiene Cruz Central. Así que simplemente desearles éxito a los organizadores, éxito a los jugadores y básicamente que sea una fiesta de amistad y de confraternidad entre todos. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.